Como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta y en el marco de nuestro enfoque del nuevo modelo del servicio de seguridad ciudadana, nuestro pilar mano dura contra la delincuencia, contarles y entregarles excelentes resultados a ustedes, a nuestros oyentes y a los que nos siguen a través de las plataformas, a través de un trabajo juicioso que ha adelantado nuestra Policía Judicial en compañía de nuestro CTI y nuestro equipo del modelo nacional de comunitaria por cuadrantes, se hizo el día de hoy un allanamiento sobre el barrio Belisario en la Comuna 8. Aquí dimos unos importantes resultados en los cuales dimos la captura de una joven de 24 años, en ese momento se inicia todo el proceso de judicialización e investigación, pero encontramos allí y logramos sacar de las calles seis armas de fuego, seis armas de fuego entre ellas, tres pistolas, tres revólveres, munición importante también acompañada nueve milímetros, 22 calibre 32, para un total de 47 cartuchos de estas seis pistolas. Asimismo, contarles a ustedes que estamos trabajando con relación a brindarles a ustedes día a día la respuesta importante que cada uno de ustedes nos pide. Importante este allanamiento, estos resultados el día de hoy, seguimos haciendo este trabajo en compañía de toda la oferta institucional e interinstitucional, la cual día a día vamos dando la respuesta efectiva a los resultados y entregando los resultados a la comunidad. Muchas gracias.